Vamos a estar de pie y vamos a cantar nuestro himno tema, Un Encuentro con Jesús. Al igual que Bartimeo y Nico de Amor, Al igual que la mujer que tocó el manto y se sanó, Un Encuentro necesito también yo. Al igual que ellos necesito de su amor, Al igual que ellos buscó sanar mi dolor, Si llega Jesús el cambio también llegará, Y una vida nueva todo el mundo notará. Al igual que ellos necesito de su amor, Al igual que ellos buscó sanar mi dolor, Si llega Jesús el cambio también llegará, Y una vida nueva todo el mundo notará. Un Encuentro tuvo María Magdalena, Fue cambiada como el agua, En las bodas secanas, como la samaritana, Como la samaritana que en el pozo fue la buscar, Un Encuentro necesito también yo. Al igual que Dios necesito de su amor, Al igual que ellos buscó sanar mi dolor, Si llega Jesús el cambio también llegará, Si llega Jesús el cambio también llegará, Y una vida nueva todo el mundo notará, Al igual que ellos yo necesito de su amor, Al igual que ellos buscó sanar mi dolor, Al igual que ellos buscó sanar mi dolor, Si llega Jesús el cambio también llegará, Y una vida nueva todo el mundo notará, Querido Padre, Te damos gracias porque al igual que ellos, También nosotros un día estábamos vacíos y vinimos a ti y hoy estamos llenos de tu gracia, Llenos de tu amor, llenos de tu perdón y llenos de la esperanza de verte muy pronto venir en las nubes de los cielos. Aquí está tu pueblo Señor, que en esta noche quiere una vez más tener un encuentro con Jesús, Te lo pedimos Señor que sea una realidad esta noche, en el nombre de Jesús, Amén. Pueden tomar asiento, gracias. ¿Cómo están? ¿Están bien? Qué bueno. ¿Le ha gustado el canto que estamos cantando? Bueno, pues déjenme decirles que ese canto fue diseñado específicamente para esta campaña. Bueno, no para esta semana, pero para esta serie de campaña. Hace cuatro años más o menos, iba a dar los mismos temas que estoy dando aquí en Carolina del Norte, y como se hace siempre, uno le envía los temas a la iglesia. Y ellos hablaron con una persona, en este caso fue Diógenes Domínguez, que algunos aquí lo conocen, dominicanos. Y Diógenes preparó este canto con los títulos de los temas de la campaña. Y de ahí para acá, pues lo usamos en esta campaña. Pero con la autorización de él, algunos me han pedido que le gustaría hasta grabar el canto. Y no sé si ya alguien lo ha grabado, pero está en nuestro canal de YouTube, el canto. Cantado por él, no cantado por mí, porque yo no canto, yo desencanto. Entonces, en el canal de YouTube mío, Pastoralía Santana, allí está este canto. Y otros más, y otras prédicas más, por si usted quiere escuchar canto y prédica. De eso hay mucho en mi canal. Para que tengan una idea, ya pasamos de las mil predicaciones en el canal. Mil. No di que diez ni veinte, no, mil. Solo que son cortititas, cinco minutos, eh. Porque hoy día vivimos tan rápido que a veces no tenemos tiempo para escuchar mucho. Así que son bien cortitas, son reflexiones pequeñas. Muy bien, pues, vamos a entrar en materia rápidamente en esta noche. Con la historia de un hombre conocido en la Biblia como Nicoqué. Hay una marca de tenis o de zapato que tiene que ver con el nombre Nico Demo. ¿Quién me dice? Nike. La Nike. Mira, ese amigo ya iba a levantar la mano, muchachito. Ya lo iba a saber. Señores, ¿saben por qué la marca Nike tiene que ver con Nico Demo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Oye, ya él sabe. Porque Nico Demo juega mucho como Nike. Bueno, más o menos ahí. Pero realmente hay que buscar el significado. Lo que pasa es que el nombre Nico Demo es un nombre bíblico y casi todos los nombres bíblicos tienen un significado. En este caso es un nombre con dos significados en vez de uno. Nico significa victoria y Demo significa pueblo. O sea que el nombre Nico Demo, si tú lo juntas, significa la victoria del pueblo. Ahora, a la Nike le interesó la parte griega Nico porque significa victoria. ¿Y de qué ha tenido victoria? En su venta ha tenido victoria. Ahora, una vez a un muchacho dominicano, estaba esperando unos tenis, ¿verdad? Y le llevaron unos tenis Nike. Cuando los recibió, no los quiso porque decían Nike y él lo quería, decían Nike y él lo quería Nike. ¿Me entiendes? Así que por eso es bueno aprender inglés para que no se equivoque. Ayer prediqué de la mujer samaritana, ¿recuerdan? La mujer samaritana está en el capítulo 4 del libro de San Juan, ¿si o no? ¿Recuerdan? Nico Demo está en el capítulo 3 del libro de San Juan. O sea, que estas dos historias están together en la Biblia. Una detrás de la otra. Si Dios lo permitió así, es para que hiciéramos una pequeña comparación y es lo que le quiero presentar a continuación. Nico Demo está en el capítulo 3, la samaritana, el capítulo 4 entero y Nico Demo capítulo 3 entero. Así están en la Biblia. Él un hombre, ella una mujer, él respetado, ella rechazada. Miren el paralelismo entre ambas historias. Nico Demo, dirigente religioso. La samaritana, pecadora. Nico Demo, conocedor de la Biblia. Ella una ¿qué? Ignorante. Nico Demo vino ¿cuándo? Ella vino ¿cuándo? ¿Qué le parece? Nico Demo vino escondido y era el más conocido. Ella nadie la conocía y vino inocente sin saber que ese día se iba a encontrar con Cristo. A Nico Demo se le dice que nazca de agua, en cambio a ella que sea una ¿qué? Ambas cosas tienen que ver con el agua. Él, en cambio, el que era religioso, el que era dirigente religioso, el que era también muy conocedor de la palabra, el que era un dignatario judío, reconocido y respetado, no aceptó el llamado en el momento. En cambio, la que no sabía de Biblia, la que era una pecadora, le dijeron ven y fue. Y aquel le dijeron ven y se quedó como pensándolo. Él vino, pero no en el momento es lo que digo. ¿Qué me dice esto a nosotros? ¿Qué nos dice esto a nosotros? Lo más importante no es saber y saber de Biblia. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que si usted leyó un versículo en la Biblia que dice no mates, obedézcalo. Y si sigue bajando va a encontrar otro que dice no robe, obedézcalo también. O sea, es agarrar la Biblia y ponerla en tu práctica. Eso es lo de más valor. Ahora, saberse la Biblia de memoria no te va a llevar al cielo. Nicodemo se la sabía de memoria en cierto sentido. Pero le faltaba algo. Le faltaba perder el temor. Le faltaba temor a perder el puesto, a perder verdad. Hay mucha gente hoy día que saben que la iglesia adventista es la iglesia de verdad. Que saben que la iglesia adventista guarda los mandamientos de Dios. Pero no se hacen adventistas. No porque no sepan que este es el pueblo de Dios. Simplemente tienen temor a perder sus puestos, a perder su cheque, a perder su poder y a perder el orgullo de reconocer que están equivocados. Que bueno que Nicodemo quizás lo tardó un poquito, pero cuando Cristo muere, ¿quién fue que vino a recuperar el cuerpo? A bajarlo con cuidado de la cruz y a darle una cristiana sepultura. ¿Quién fue que vino? Ya Nicodemo entonces estaba entregado a lo que antes le habían invitado. Si usted sabe que ya Dios lo ha estado llamando a usted por equitiempo. Usted puede contar las veces que Dios te ha librado de accidente, las veces que Dios te ha librado del peligro, las veces que Dios te ha salvado la vida con el único propósito de que usted se arrepiente y se entregue. ¿Qué usted está esperando? ¿Ya Cristo murió? ¿Ahora está esperando usted morirse usted para entonces querer buscarle a Dios? La Biblia dice que los muertos nada saben. Por lo tanto hermano, antes de que te llegue la muerte, lo mejor que usted puede hacer es entregarle su vida a aquel que te la puede devolver. Y su nombre es Cristo. Ahora, como yo no sé cuándo me voy a morir, hace mucho tiempo que ya me entregué a Cristo Jesús. Y vivo confiado. Y el día que la muerte llega, simplemente me monto y me voy, tranquilo, porque yo sé que el Cristo que permite que me vaya, me va a traer otra vez. Tranquilo, como dijo Pablo, para mí el vivir, si vivo, vivo en Cristo, y si muero, gano. Eso es vivir. Por lo tanto hermano, tranquilo, en esta noche vamos a hablar de ese hombre que creía saberlo todo. Pero le faltaba tener un encuentro con Cristo. Su nombre, Nicodemo. El versículo 1 de San Juan capítulo 3, verso 3, había cuantos hombres. Miren hermanos, que bueno que la historia de esta noche comienza diciendo que había uno. Bueno, a Dios no le interesa mucho tener estadios gigantescos llenos de gente. Yo, por la gracia de Dios, o sea yo no tengo que estar contento para predicarle a mil personas. Si lo que hay es diez, bueno, si uno solo hubiese creído por Cristo, por uno solo Cristo viene y muere. Por uno. ¿Y sabe quién usted, quién es ese uno? Usted y yo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, ese aquel, es usted y soy yo. Bueno, pues allí había un hombre. Miren, la Biblia tiene mil ciento ochenta y ocho capítulos. Y cada uno tiene treinta, veinte, cuarenta versículos. Oiga esto. Y de todos esos versículos que hay, el más conocido es Juan 3, ¿qué? ¿A quién se lo dijo Cristo? ¿Lo dijo el día que multiplicó los panes que había más de mi gente? ¿Lo dijo en el sermón del monte que había miles de gente? ¿Lo dijo en la cruz? No. ¿Sabe dónde lo dijo? A un público gigantesco de una alma y de noche. Calladito, se lo dijo Cristo a Nicodemo. Le dijo, porque de tal manera amó Dios. Señor, la palabra más maravillosa del mundo, Dios se la dijo a un ser humano, a uno solo. ¿Sabe qué significa eso? Ese solo ser humano, pudo haber sido usted. Pero Cristo dijo, se lo voy a decir a Nicodemo. Un día en el cielo, me gustaría yo preguntarle a Nicodemo, ¿cómo te sentiste cuando escuchaste esa palabra? ¿Por qué en ese momento, cuando el mismo Dios te dijo a ti, la palabra más profunda de la Biblia, tú no te entregaste a él? Yo quiero escuchar, ¿por qué? Para seguir aprendiendo de evangelismo en el cielo y ver por qué no. Pero en esta noche, te lo digo a ti, había un hombre de los qué? Fariseos. Los fariseos, era una secta religiosa en tiempo de Cristo. Que no aprobaba a Cristo como un Mesías o como el Mesías. Pero, a medida que ellos fueron escuchando, que ese hombre llamado el Jesús o el Cristo, multiplicaba los panes. Y luego escucharon que ese Jesús también caminó sobre el agua. Y la cosa así se regaba como pólvora, así. Tanto se regaba que a veces, se regaba tan rápido, que a veces Cristo llegó a sanar y decir, mira, psss, mira, psss. No lo diga porque va demasiado rápido la cosa y me van a matar rápido. Vamos a darle más tiempo a la gente. Oiga esto, era tan rápido. Jesús hacía algo aquí y al ratito era como una ola, así se iba. Se expandía sus obras. Y todo esto, señores, llegaba al oído de un hombre llamado Nicodemo, que era príncipe de los judíos. Señor, como dice allí, principal de los judíos. O sea que todos esos príncipes venían y le decían, Nicodemo, supiste la última. ¿Qué pasó? Oh, pero tú no sabes que Jesús resucitó a Lázaro. ¿Cómo? Y ahí dijo eso, no, 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 no. Digo Nicodemo, no, no, no. Y lo dijo para sí. Yo tengo que averiguar quién, dónde está ese Jesús. Quiero hablar con él. Quiero que él me cuente. Quiero que él me diga. Quiero saber por qué, cómo él hizo. Cómo pudo hacer tal cosa. Entonces, Nicodemo tenía planeada esa entrevista con Jesús, creyendo que se iba a encontrar con alguien a quien él incluso le pudiera hasta compartir cierto conocimiento. Pero mi hermano, todo fue tan diferente. Me imagino que Nicodemo se preparó, buscó todos los escritos que hablaban del Mesías, se preparó bien preparado. Y llegó a la entrevista, ¿con quién? Tienen con Jesús. Versículo siguiente. Sabe usted, mi hermano, cuál es la mejor cualidad que usted debe tener a la hora de tener una entrevista con Dios. La mejor cualidad es vestirse de humildad. Pero Nicodemo se puso todas las ropas, pero se le olvidó ponerse las ropas de la humildad cuando vino a encontrarse con Cristo. Miren por qué. Viene Nicodemo con su pecho allí abierto y dice, lo primero que dice, Rabí. Rabí significa, de paso, hay gente que lee la Biblia de una manera tan, así como tan plana, como no profundiza. Dice, ah, Rabí tiene que ver con rabo. No, hermano, nada de eso. Rabí es una palabra que significa más que un maestro. O sea, cuando Nicodemo ve a Cristo, quiere sorprenderlo, adularlo, ensalzarlo con una palabra. Señores, no hay humanamente escrita en ningún libro una palabra que pueda definir a Cristo. No la hay. Es que no la hay, no la existe. No la hay. Señores, los ángeles en el cielo no se cansan y repiten, ¿qué cosa? Santo, 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 santo. No hay una palabra que defina. Entonces, Nicodemo creía que con la palabra Rabí ya estaba abarcando toda la palabra, todo el título que le podían decir a Jesús. Es como cuando usted cree que diciéndole a alguien, doctor, ya capta su atención, o licenciado, ingeniero, presidente. No, hermano. ¿Cómo? Sí, impresionarlo. Ahora, después de la palabra Rabí, si ustedes notan, ¿qué hay? ¿Qué hay? Una coma. O sea que cuando Nicodemo dice Rabí, hace una pausa. Esperando como que Cristo le diga, Nicodemo, ¿cómo me dices tú a mí, Rabí, si el Rabí es usted? Eso es lo que estaba esperando. Pero como Cristo no le dijo nada, él siguió hablando y le dijo, sabemos. Otro error. Sabemos. 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 Los que saben nadar, se ahogan. Los que saben manejar, chocan. Los que sabemos caminar, tropezamos, ¿y qué? Y nos caemos. Sabemos. ¿Cómo le dices tú, Nicodemo, al que todo lo sabe? Sabemos. ¿Por qué mejor no llega y dice, Señor, quiero saber? Pero él dice, sabemos. Ah, bueno, Cristo puede haber dicho, bueno, Nicodemo, si ya tú sabes, pues, ya. Ya tú sabes. ¿Se dan cuenta? O sea, faltó ese grado de estar vacío y decir, Señor, aquí estoy. Pero como él vino lleno, ¿tú sabes por qué hay gente que cuando viene a Cristo no se lleva nada? Porque viene lleno. Y como viene lleno, sigue lleno. Cuando usted viene al templo, usted viene vacío para que Cristo lo llene. Habían dos adoradores en la parábola de los dos adoradores. Usted recuerda muy bien, uno llegó llenito y se fue vacío. El otro llegó vacío y se fue lleno. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa aquí? Sabemos, vamos a encontrar las verdades en las palabras de Nicodemo. Hay verdades aquí, sí. Por ejemplo, miren, sabemos que has venido de Dios. ¿Vino Cristo de Dios? Sí, vino de allá. Ahora, noten esto. No sé, no sé cómo se llama, no sé, emociona mucho. Porque esta partecita está correcta. Cristo vino de Dios. La Biblia dice que Jesús significa, ¿cómo es? ¿Emmanuel significa qué cosa? Dios. O sea, que vino de Dios. Ahora, ¿cómo qué? Maestro. ¿Vino Cristo como maestro? Piense bien. ¿Se da cuenta? Allí como que usted como que dudó. Bueno, sí, pero no como, o sea, Cristo no es primero maestro. Cristo es primero redentor del mundo. Y también enseñó la palabra. Pero realmente Cristo vino a morir por el hombre. ¿Se dan cuenta? Y de paso, durante tres años y medio, le enseñó al hombre cómo incluso guardar su ley. Guardar la ley. Pero primero, si hubiese dicho, vino como, viniste como salvador. Porque eso era algo que ellos aceptaban. Los fariseos aceptaban que Cristo era un buen maestro. Y no lo querían poner por encima de ellos. Por eso lo veían. ¿Verdad? Y como Nicodemo era un maestro también. Entonces, ah, pues tú eres maestro. Y Jesús dijo, no, espérate, espérate, un momento. Yo soy maestro, pero también yo soy el jefe de este asunto aquí. El que sabe del mundo soy yo. El creador de esta humanidad soy yo. O sea, más que un maestro, soy yo, decía Jesús. Decía, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. O sea, las palabras hasta aquí de Nicodemo están muy bonitas. Pero ahora viene la palabra de Cristo. Versículo 3. Mírenlo aquí. Cristo le responde secamente. Pero también le responde directamente. Pero también le responde, no lo que Nicodemo quiere oír. Hay gente que viene a la iglesia porque quiere oír lo que desea oír. A la iglesia uno no debe venir a escuchar lo que uno quiere, sino escuchar lo que Dios quiere. O sea, no, déjame yo ir a tener un encuentro en la iglesia. Me gustaría que me hablen de tal cosa. No, hermano. Cuando usted entra por esa puerta, usted viene a escuchar lo que Dios le va a decir. Y no siempre va a ser lo que tú quieres escuchar. Pero sí es lo que Dios te quiere hablar. Pues Nicodemo quería escuchar palabritas bonitas que le digan. Oye Nicodemo, pero me hubiese avisado que era usted que venía para prepararle una cena. Usted, tú sabes. Oye, y viene Cristo y le dice, versículo 3. Dice, respondió Jesús. Y le dice, si usted nota el tono de Cristo, se nota que no está ni muy ensalzado, pero tampoco muy bajito, sino de una manera perenne, clásica. Le dice, de cierto, de cierto te digo. Y hasta aquí permítame añadirle algo a esto. La expresión de cierto, de cierto, para ponerla en otra palabra más sencilla, es en verdad, en verdad. Dos veces. De cierto, de cierto, en verdad, en verdad. Y esa es una expresión que se da cuando una persona le hace una pregunta a otra. Si usted mira el versículo anterior, Nicodemo no está haciendo una pregunta. Pero Cristo le está respondiendo, no la pregunta que Él hizo, oiga esto, sino la pregunta o la respuesta que Él necesita oír. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Dios. Y ella misma, definiéndose, dice que es una espada de cuánto filo. De dos filos. Si no te corta de este lado, te corta del otro. La Biblia no es una espada para dar masajes suavecitos. Dios es una espada que corta. Pero cuando te corta, es para quitarte lo que te hace daño. Así que, si la palabra de Dios en esta noche no te gustó, es por tu bien. Porque ella te va a quitar lo que te hace daño. Cristo, eso fue lo que hizo con Nicodemo aquel día. Y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de qué. De nuevo. No, no, de nuevo. El que no naciere de nuevo, no va para allá. ¿Cuánto quieren ir para el cielo? Todo el mundo. Pero una cosa es querer ir. Y otra cosa es antes de ir, querer obedecer. Ah, quiere ir. Hay que obedecer primero. Entonces, ¿qué debo hacer Jesús antes de ir al cielo? Tienes que nacer de nuevo. Señores, esta palabra Nicodemo no le esperaba, pero para nada. Él fue para que Cristo le diga a Nicodemo, pero qué honor estar hoy con el príncipe judío más famoso. Pero mi hermano, cuando le dicen que tiene que nacer, Nicodemo había estudiado esa noche varios temas para ir preparados, pero ese no lo estudió. Él, cuando le dicen que tiene que nacer otra vez, se echa para atrás y hace así, ¿cómo? Y ahora, como Jesús vio que se quedó en el aire, vean. Entonces, en el versículo siguiente, Nicodemo, con estas preguntas, oiga esto, el que comienza diciendo sabemos, ahora demuestra que no sabe qué. Mírenlo allí. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo qué? O sea, que por lo menos aquí sabemos que Nicodemo era un qué. Era un viejo. Era un viejo. Hermano, y los miren, si hay algo que tienen los viejos, es que, ¿saben qué? Saben mucho, pero él no sabía de lo que le estaban hablando. Y cuando preguntó eso, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? Puede, y hace otra pregunta, ¿puede uno acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre nacer? Y como Jesús vio que Nicodemo no la entendió con palabras sencillas, entonces le volvió a decir las mismas palabras, pero le añadió dos palabras más. Versículo siguiente, que es el 5. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de qué. Aquí hay un elemento interesante. Ahora Cristo sale a relucir la palabra agua y también la palabra qué. Espíritu. El que no nace de agua y de espíritu, ese no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, ahora sí es verdad. Yo creo que Nicodemo no es el único que en esta noche está un poquito perdido. Por si hay alguien que todavía en esta noche está como Nicodemo en el aire, vamos a sentar pies en la tierra y vamos a buscar en la Biblia. ¿Qué quiso decir con la palabra agua y qué más? Y espíritu. ¿Qué le parece si buscamos un par de versículos en la Biblia que vuelven a mencionar la palabra en el mismo versículo, la palabra agua y espíritu? Y en ambos casos significa lo mismo o muy parecido a lo que está hablando Cristo aquí. ¿Qué le parece? Dos versículos. El primero es Génesis capítulo 1. Por favor, el que lo tenga primero, me lo lee y le agradezco. Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis 1, 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Oiga esto, ¿cómo estaba la tierra? ¿En qué momento se escribió eso? En el principio de qué? ¿La creación de qué? Ok. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí está. Señores, por eso le pregunté. ¿Eso fue en ocasión de qué? ¿De la estatua de Daniel? ¿Qué fue lo que estaba pasando en Génesis 1? ¿Qué había allí? Creación. Pregunto, ¿la creación de Dios fue algo nuevo o todo lo que Dios hizo, lo hizo viejo? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? Buen. No, por si acaso alguien cree que... No, no, hermano. Todo fue nuevo de paquete, ¿sí o no? La primera mata de mango, nuevecita. El primer tigre era nuevecito, mi hermano. Mire. Cero milla. Adán, nuevo. Eva, nueva. Todo nuevo. Ahora, en ese contexto de vida nueva, oiga esto. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en un ambiente de algo nuevo. ¿Se entendió? No. Ok. Vamos ahora al libro de Mateo. Por favor. Mateo capítulo 3, versículos 15 y 16. El que primero lo tenga, por favor, se pone de pie y lo lee. Mateo 3, 15 y 16. ¿Qué dice? Que estuvo allá hasta la muerte de hoy. No, 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 no. Mateo. Mateo 3, 15 y 16. Ahora sí. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos con la justicia. Ok. Muy bien. Usted, hermana, que leyó. Allí usted ve que cuando Cristo fue, ¿qué? Que bajó del cielo. Una paloma que representaba, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Allí está la palabra Espíritu. Y dice que subía del agua. O sea, allí están los dos elementos. En tres versículos que le acabo de leer. Juan 3, 3. Génesis 1, 2. Y Mateo 3, 15 y 16. Habla de lo mismo. Agua y Espíritu significa nuevo nacimiento a través del santo bautismo de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano querido. ¿De qué le estaba entonces hablando Jesús a Nicodemo? ¿Estaba hablando de nacer otra vez del vientre de una madre? No. De paso. Todos los que estamos aquí, estamos aquí porque ya nacimos una vez del vientre de nuestra madre. Yo nací del vientre de mi madre, sea natural o cesárea. Usted también. Usted no es fruto de un meteorito que cayó un día. Ni de una cigüeña que te trajo. Hasta que yo tuve 10 años, a mí me contaron, y me lo repitieron como 500 veces, que a mí me trajo una cigüeña. No, y me hacían otro cuento. Porque yo me crié al lado de un río, del río Yuna, allá en mi país. Y el río Yuna pasaba por detrás de mi casa. Y cuando yo le preguntaba a mamá que cómo fue que yo vine al mundo. Tú sabes, mamá, por cuentos me decía, tú viniste en un yaguacil. ¿Sabes lo que es un yaguacil? Que es una hoja de, ¿cómo se llama? Una yagua de palma. Pequeña, nueva. Y tú venías con un bebé por el río, y yo te agarré. Y yo... Más o menos ahí como que lo creí, pero luego me di cuenta que no, que no fue así. Que no fue así. No, hermano mío. Ahora, ¿qué pasa con el nacer de madre? Oiga esto, esto es muy importante que usted lo sepa. ¿Qué pasa con nacer de madre y nacer en Cristo? Mire esto. Cuando usted nace de su madre, usted no pide nacer de su madre. ¿O acaso estuvo usted esos nueve meses en el vientre de su madre, diciendo, madre, pero déjame salir? Ninguno aquí estuvo hablando esos nueve meses. Incluso, usted nunca va a recordar que usted nació. ¿Usted recuerda, qué sé yo, dos, tres años después que usted nació? Pero esos días cuando usted abrió los ojos, ¿usted no lo recuerda? Que de paso todos nacimos con la cara de un chinito, ¿sí o no? Parecemos chinitos cuando salimos así, todo el mundo chinito, chinado. Y luego nos damos cuenta que somos dominicanos, que no somos chinos. Así somos todos. Ahora, cuando yo nací, yo no elegí que sea mi madre. Eso lo eligió Dios. Yo no elegí que sea mi padre. Eso lo eligió Dios. Yo no elegí el día. Eso lo eligió Dios. Dios. Yo no elegí el lugar. Eso lo eligió Dios. Si me hubiese tocado a mí nacer, yo hubiese nacido aquí en Nueva York. Pero eso no lo elegí yo. ¿Quién lo eligió? Dios. 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 Ahora. El nacer en Cristo, si lo elige usted. Amén. Yo elijo el lugar. Yo elijo el día. Yo elijo hasta el pastor que me va a bautizar. Yo elijo la iglesia que no me va a bautizar. Y todo, yo elijo todo. Todo lo elijo yo. Porque ahora no soy un bebé de dos meses. Ni de nueve meses. Ahora decido yo mismo, por mi propia cuenta, nacer en Cristo Jesús. Eso es diferente. ¿Si o no? Juan. Aquí está hablando acerca de ese tipo de bautismo. Cristo le dijo a un hombre que tenía conciencia. Tiene que nacer de nuevo. No se lo dijo a un niño de dos años. Se lo dijo a un viejo. Cristo se bautiza a los 30 años de edad. No tenía que bautizarse por ser pecador. Pero lo quiso hacer por dos cosas. Y es bueno que usted sepa eso. ¿Por qué Cristo se bautizó? Dos razones. Dos. Número uno. Cuando Cristo se bautiza, ¿para dónde se va? ¿Se va para el pueblo o para el desierto? ¿Para dónde se fue? Para el desierto. ¿Saben a qué se fue al desierto? A prepararse para iniciar su qué? Su ministerio. Oh. O sea que cuando uno se bautiza, comienza su ministerio. ¿Qué bebé cuando lo bautizan comienza su ministerio? Ningún bebé. Hay que todavía darle la comidita en la boca. Hermano, practique la Biblia. Si un bebé no puede por él comenzar su ministerio, es porque todavía no está preparado para bautizarse. Aquí yo tengo mis tres hijos. A los tres, a los tres, yo no lo bauticé cuando tenían un mes de nacido. ¿Saben cuándo yo lo bauticé? Cuando ellos mismos decidieron nacer en Cristo Jesús. Ese día lo bauticé. Y yo sé que usted recuerda el día que usted se bautizó. En Marcos 16, 16 dice, el que creyere. ¿Usted cree en Cristo Jesús? Usted está listo para bautizarse. Ahora, yo le pregunto a un bebé de un mes, ¿usted cree en Cristo Jesús? Y él va a decir, uñe, uñe, uñe. Él no va a saber qué decir. Pero usted sí sabe qué decir. Usted dice, sí creo. Creo en Cristo. Entonces, qué lindo es cuando recordamos el momento de nuestro bautismo. Cristo puede cambiar tu vida, no importa cuán pecaminosa hayas sido. Así como te bautizas en una pileta de agua, simbólicamente tus pecados quedan allí. Quedan en el agua. Y tú sales lavado con el perdón de Cristo Jesús. Pastor, ¿pero por qué tiene que ser en agua? ¿Por qué en agua? Bueno. ¿Con qué que usted se lava? Con agua. ¿Eh? ¿Con agua? Pues entonces, sigue siendo agua. O sea, Dios te la puso fácil. Pastor, pero es que, que me echen a mí una gotita de agua en la cabeza, es lo mismo todo. O entonces, cuando tú te bañas, te echa una gotita de agua en la cabeza y ya está bañado. No, hermano. Eso no es bañarse. Si así es que te bañas, a los tres días nadie te va a aguantar. La Biblia dice que tiene que ser sumergido en agua. Recuerdo cuando estaba pastoreando allá en República Dominicana, me tocaba bautizar a una hermana, a una señora. Una señora, ella era sargento de la policía. Ruth, cuando yo estaba allá en el distrito de Mano Guayabo, por ahí, por esa zona. Y me tocaba bautizar a una señora fuerte, ella, muy bendecida por Dios. Y dije, bueno, hermana, tú sabes que en República Dominicana no siempre hay agua. O sea, el agua no se va, sino que viene a veces. Y lo mismo pasa a veces con la energía. Pues en esa iglesia había una pileta bautismal, pero no había mucha agua. Estaba cayendo muy poquita agua. Y yo le dije a la hermana que iba a bautizar, mire señora, no hay mucha agua en el bautisterio. Y dice ella, mire pastor, esta noche, la mujer más alta que yo me miró así, me dijo, mire pastor, mire. Esta noche usted me bautiza a mí en el nombre de Cristo. Y yo, ah, no, 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 pues sí. Si así es que usted está tan decidida, entremos, haya o no haya agua. Entramos, hermano. Y la pileta daba, mire, por debajo de la rodilla. Y yo dije, bueno, hermana, vamos a hacer algo, mire. Si Dios hizo que una gran multitud coma de dos pecaditos, vamos a entrar aquí por fe. Entramos, oiga lo que hicimos. Le dije, siéntese, la mujer se sentó, fue obediente a la palabra, se sentó. Le dije, ponga los pies bien rectos hacia allá, lo puso. Déjese acostar, yo la voy a acostar poco a poco hasta que la acosté. Y después que la acosté, el agua le tapaba varias partes de su cuerpo. Por ejemplo, le tapaba la cara, le tapaba los brazos, le tapaba aquí esta parte de aquí, hasta los pies. Pero esta parte de aquí estaba afuera. Le dije, por favor, bote todo el aire que usted tenga, todo. Hermano, en cuestión de segundos vino el agua y la cubrió por completo. Y quedó bautizada en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, si alguien aquí en esta noche se quiere bautizar. Mire, si yo puedo bautizar, esa señora ya con poca agua, aquí con dos cubetazos que busquemos, aquí te bautizamos a ti. O sea, lo que haya que hacer. O sea, para que tú sepas, ah, pastor que mire que yo... No, 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 ya yo sé bautizar en río, en lago, en el mar, en presa, en cubeta, en donde sea. Y el que no lo puedo bautizar, lo ungimos. Pero no para que se muera, para que se sane también. O sea, no hay excusa, hermanos queridos. No hay excusa. Este sábado que viene, aquí queremos tener un hermoso bautismo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Saben para quién es ese bautismo? Para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Para todo aquel que necesite comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Así que si hay alguien aquí, que al igual que Nicodemo, necesita nacer de nuevo, yo creo que estás en el lugar correcto. Hoy Cristo te hace ese llamado hace, qué sé yo, cuánto, déjame ver, 4 de enero del año 1986. Ese día, yo, yo nací en la iglesia, hermano, déjame decirle. Bueno, yo nací en el hospital. Pero fui creciendo en la fe, en la iglesia. Y cuando tenía 11 años de edad, le dije un día, mamá, en una campaña, que estaba un pastor allá, le dije, me quiero bautizar. Oiga, yo creo que no terminé de decir la última palabra, cuando ya estaba en la pileta. Mamá, me... Ah, ¿te quiero bautizar? Ahí está. Y vino, cuchum, plum, bautizado. Ah, mamá, yo estaba relajando. Y luego me fui dando cuenta. Ah, pero mira, lo mejor que pude haber hecho fue entregarle mi vida a Cristo Jesús. ¿De eso hace cuánto? Como 30 años. Ah, hermano, y déjame decirle. Miren. Yo dije que tengo, dije 46 años. No. La verdadera edad fue a partir del día que nací en Cristo. Así que eso dije, yo tengo 36 años. Porque mi edad verdadera es haber nacido en Cristo. Si no nazco en Cristo, tengo 46. Pero como nací en Cristo, me quito 10. Por lo tanto, hermano querido, hoy es el mejor momento para que usted también nazca de nuevo a una página en blanco en Cristo Jesús. Vamos a estar de pie y vamos a cantar este canto. Señores, este sábado aquí la fiesta va a ser bien grande. Prepárese para este sábado. Yo tengo un Creador que me formó, Él me formó. Y desde la eternidad, y desde la eternidad, mi vida redimió. Él me conoce, dice, Él me conoce. Él sabe mi pensar. Él sabe mi pensar. Él ve mis lágrimas. 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 Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Dios te bendiga. Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Y escucha tu llamar y escucha mi llamar. Él me conoce, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. No te vas a bautizar porque eres muy niño, quizás hoy yo no estuviera aquí. Pero gloria a Dios que mi iglesia me apoyó, pero el que más necesitaba que me apoyara, me apoyó. Y fue Cristo Jesús. Él no solo me apoyó, Él también me llamó. Y aquí estoy predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Aquí está Londra y Emmanuel. ¿Dos niños? ¿Con apenas qué edad tú tienes? Bueno, a la edad de Él me bauticé yo. ¿Cuándo es tu cumple 12? El año que viene. Hoy cumple, ah no, pero vamos a celebrar tu cumpleaños el sábado, muchachos. El sábado que tú vas a nacer de verdad. ¿Y a Londra qué edad tienes? Y son hijos tuyos. Ah, pero tú lo tuviste sincronizadamente. No me digas que la otra nació. Ah, bueno, así sí es verdad. Señores, ¿cuánto dicen amén? Habrá alguien más aquí. Que al igual que a Londra o Emmanuel, no ha dado ese paso. Y miren qué fácil es. Cuando dije paso, dije paso. Es solo dar un paso al frente y decir, pastor, yo también quiero. Si hay algo que lo impide, Cristo lo arregla todo. Cuando Cristo le dijo a saqueo, date prisa, desciende. Saqueo, pudo haber dicho. Espera un minuto, espera un minuto. ¿Entendieron eso? Si no lo entendieron, usted no habla inglés. Espérame un minuto. Déjame arreglar una cuanta cosa. Y después que yo arregle esa cosa, vengo. Saqueo descendió tal cual estaba. ¿Quién lo cambió? Fue Cristo. No quiero usted transformar las cosas. Y luego, cuando ya usted sea un santo, venir aquí, pastor, Durán, bautíseme. Cristo quiere transformar tu vida. Dale esa oportunidad. Cristo dice, dame, hijo mío, tú qué. Tal cual está. Y miren tus ojos por mis, ¿qué? Por mis caminos. Mañana voy a seguir haciendo el mismo llamado de hoy. El viernes también y el sábado también. El sábado primero va a ser el tema, ¿verdad? O sea, quedan tres llamados más. En uno de esos tres llamados, usted también puede pasar al frente y entregarle su vida a Cristo. Vamos a orar. Padre Santo. En esta noche te entrego a mi amiguito Emanuel. Un niño simpático, alegre, inteligente, que levanta la mano en cada pregunta. Así lo veremos participando en esta iglesia y muy pronto dirigiendo esta iglesia. Bendice a Londra también. Niños que nos recuerdan a nosotros. A 30, 35 años atrás, aquí estábamos y así éramos. Pero hoy, por tu gracia, aquí estamos. Oh, Señor, también condúceles, guíales y que se mantengan de parte de ti. Aunque se desplome en los cielos. Bendice a su madre, a su familia. Que la decisión de ellos inspire a su madre a también venir a Cristo Jesús. A cada hermano que está aquí, que escuchó tu palabra, que entienda que si quiere entrar al cielo, tiene que nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche para todos.